El caso del demonio asesino 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 ¿Entonces usted opina que ninguna persona que esté poseída por el demonio puede ser culpable de asesinato? Sin duda alguna, esa persona no tiene voluntad propia ni la responsabilidad que requiere un cargo por asesinato No se le puede imputar una intención consciente si está realmente poseída por el demonio ¿Pensaba así antes de producirse los hechos? Mire, siempre he sido católico y he creído en Dios Pero desde que se me ha presentado este caso, mi fe es más ferviente Una encuesta nacional de Gallup, realizada hace 15 meses para la revista Cristiandad Hoy Ha demostrado que el 34% de la población adulta cree que el demonio existe realmente Que dirige las fuerzas del infierno e impulsa a las personas a hacer el mal ¡Eh! ¡Eh, Joan! Una pregunta más Lo siento, Joan, están esperándome ¿El chico de 11 años estará presente en el juicio? Sí, es una parte muy importante de él ¿Cree que podrá demostrar que el señor Miller está poseído por el demonio? Primero debemos demostrar ante el tribunal que la posesión es un hecho veraz Y después que el señor Miller está realmente poseído por el demonio ¿Quiere decir que el señor Miller sigue poseído? Que el demonio sigue dentro del señor Miller ¿Por qué ha dejado que se fuera? Cuando se quiere información hay que llegar el primero ¿Ese tipo? ¿Quién era? Anthony Morino, abogado defensor ¡Oh, Joan! Me hubiera gustado hablar con él Ya tiene bastante con un juicio por asesinato ¿Quieres un café? De acuerdo, pero deprisa Un momento ¿Estás intentando decirme que la defensa de esa posesión diabólica Está basada en una serie de sucesos Que nadie, salvo la familia más próxima, ha presenciado? Exactamente, solo la familia Si exceptuamos al demonólogo y a su mujer ¿El señor y la señora Harris? Sí, eso es, salvo ellos y el sacerdote, nadie más ¿Ni la policía? Yo diría que no ¿Cómo pueden creer en una cosa así? El mundo está dividido en creyentes y no creyentes Y la mayoría va pasando de una cosa a otra, según se la evidencia De acuerdo Entonces, por lo que sabes, ¿qué crees? Creo que va a ser muy interesante asistir al juicio Señoría, estoy preparado para presentar el testimonio de cinco sacerdotes Dos expertos en demonología y al propio obispo Para demostrarnos que la posesión diabólica existe Señor Morino El tribunal tomará nota de que existe El arte, la ciencia, la profesión, la creencia religiosa, el negocio, la superstición Como quiera que se llame el hecho de localizar demonios Y determinará Qué efecto tiene sobre las acciones humanas Pero hasta el momento No se ha presentado con la más mínima garantía Ninguna prueba válida Que pueda servir de ayuda al tribunal para descubrir la verdad Sino que todo es confuso y bajo Ninguna prueba de tipo esotérico puede ser tomada en serio Así que no la admitiré Señoría, ¿me concede un descanso? Concedido En pie Se suspende la sesión Señor Morino ¿Qué opina sobre la declaración del juez? Su decisión me ha sorprendido mucho Si el juez Hughes ha practicado este caso antes de examinar las pruebas Debería ser sustituido Usted sabía que su defensa iba a ser polémica Dijo que sería un notición Un notición histórico Y así va a ser El mundo verá esta defensa a través de los ojos de los medios Perdón Señor Harris Esto es un campo de batalla No es un caso de asesinato Sino la confrontación entre el demonio y la raza humana Un año antes No se esperaba tan pronto, Nancy Ya hemos terminado Esta casa tiene mucho más trabajo del que me imaginaba Estoy harta ¿Qué ha pasado? El anterior inquilino dejó una cama de agua Muy grande Verás Estuvimos saltando sobre ella Luego Brian entró solo Y según dice Sintió que algo lo agarraba Y lo arrojaba con fuerza sobre la cama ¿Que algo lo agarraba? ¿Qué quiere decir eso? Se lo habrá inventado No es cierto, Terry Yo lo vi ¿Viste como lo agarraba? No Pero vi a Brian rebotar sobre la cama Brian vio esa cosa ¿Qué cosa? Un hombrecillo de poco más de un metro de altura Como carbonizado y con la camisa cuadros Y patas de ciervo Dijo que era el diablo Por favor Si Brian cree haber visto algo así estará aterrorizado ¿Dónde está? En la calle Dice que la bestia lo ha seguido a esta casa ¿Siguió viéndola? A lo largo de todo el camino Dios mío Connie, todos los chicos ven cosas Se le pasarán Brian ¿Estás bien? No Dime, ¿qué te ha pasado? ¿No lo sabes, mamá? ¿Eso era... Era un... Hombre? Era una bestia, mamá ¿Qué aspecto tenía? Como si se hubiera quemado con fuego Negro y carbonizado Y los ojos hundidos ¿Algo más? Sí Llevaba un sombrero roto Y una camisa cuadros Y vaqueros con agujeros en las rodillas Sus pies eran como pezuñas de ciervo ¿Te dijo algo? Sí Me dijo, cuidado Y me apuntó a con el dedo Luego me tiró a la cama ¿Cómo se llama? ¿Te lo ha dicho? La bestia Así se llama Ya ha pasado todo No tendrás que volver allí nunca más No volveré Pero él está aquí ¿Él? ¿Quién? ¿Te refieres a la bestia? Sí No se ha seguido todo el camino desde Newton ¿Estás seguro de que está aquí ahora? Sí Estaba junto a la puerta cuando llegamos Brian ¿Estás seguro? ¿Crees que estoy loco, verdad? No ¿O que me lo invento? Brian Creo todo lo que estás diciéndome Debes hacerlo, mamá Porque estoy muy asustado ¿Qué piensas de lo ocurrido? Dice que vio a un hombrecillo ¿Crees que es verdad? ¿O que solo se lo imaginan? Dicen que hay una explicación científica Escucha, Nancy Conozco a Brian Es mi amigo Es casi mi hermano pequeño Él no imagina cosas que no existen Sé que quieres a Brian Pero no te entiendo ¿Crees que dice la verdad? Mira Creo en Dios Y creo en seres llamados demonios Sí, Nancy Demonios Entonces está decidido ¿Qué? No nos mudaremos a esa casa Pero ¿Hablas en serio? ¿Perderemos la fianza? No me importa Yo no vuelvo allí ¿Dónde viviremos entonces? Nos quedaremos aquí Nancy Te quiero Te quiero mucho Pero sabes que no seremos aceptados Mientras no nos casemos Mi familia tendrá que aprender a aceptarlo Ya encontraremos otra casa más adelante ¿Y entonces nos casaremos? Nos casaremos Ya veremos Ya veremos ¿Qué quieres decir? Quiero decir Que no te precipites ¿Precipitarme? Pero si llevamos años de relación Solo tienes 19 años Soy mayor que tú Solo quiero que estemos seguros Yo estoy seguro Lo sé Pero dime ¿No te basta con lo que tienes? Sí Solo que aspiro a tener más Estoy preocupada por Brian Con mí Tengo que levantarme las cinco Ya lo sé Brian cree de verdad Que vio esa bestia Los niños a veces Ven cosas que no existen Si te hablo de ellos ¿Por qué me preocupa? De acuerdo De acuerdo Te preocupa ¿Y qué demonios Esperas que haga yo Para tranquilizarte? Tú no pareces preocupado Lo estoy Pero también me preocupa La maquinaria De la carretera del condado Que a las cinco de la mañana Está bien Gary Dejémoslo Perdona Lo que pasa Es que estás obsesionada ¿Qué quieres decir? Me refiero al chico Y a todas esas visiones Tú misma me has dicho A veces Que si quieres que algo no exista Basta con olvidarlo No estoy muy segura No dejará de existir El problema Si le sigues dando Tanta importancia Los niños Hacen cosas así Para llamar la atención Brian te maneja Como un pelele Si te dijera Que vio al mismísimo gobernador Sentado en el mástil De una bandera Lanzando piedras ¿Te logrerías también? Eso es una tontería Y lo sabes No tanta tontería Dios mío ¿Qué pasa? Dice que ha visto a la bestia Está aquí ¿No la veis? Tiene una navaja Y quiere matarme Brian Cariño No hay nadie Seguro que tienes Una pesadilla Estoy despierto mamá Ten cuidado Puede herirte No pasa nada amor mío Déjame que te ayude Me has hecho daño Ya basta Brian Perdona mamá No quería hacerlo No te preocupes cielo Sé que lo pasas mal Ven aquí Brian Basta ya Basta no escuch Denys Basta nool Basta nool Basta nool ¡Mamá! ¡Me está pegando! ¡Brian! ¡Brian, cariño! ¡Me ha apuñalado! ¡Oh! 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 soldier! ¡Oh! ¡No! Quédese. Señor Flesser, ¿qué son esos leitos? Pase y averíguelo. ¿Qué es lo que pase? Buena pregunta. Pase y escuche un rato. Quizá luego pueda explicármelo aquí. ¡Ya basta, por favor! ¡Ya basta! Ryan, cálmate. Quieto, Ryan, quieto. Hay un policía abajo preguntando quién grita así. ¡Échalo, maldita sea! ¡Cálmate! ¿Qué? Ten cuidado. Está fuera de sí. Escuchen. No pasa nada. Todo está bajo tanto. ¡Ay! Vamos a morir ahora. ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ay! No lo puedo creer. diría 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 que he oído la voz del demonio ¿qué estás haciendo? solo un batido mamá no toques nada de la cocina hola ¿qué hay de cenar? ensalada de pollo y lechuga te puedo hacer un filete si quieres no, está bien, no tengo hambre ¿y Brian? en su habitación escuchadme no sé qué pensáis pero hay que buscar ayuda para Brian para mí es como un hermano y lo que le ocurre todas las noches me preocupa ¿qué podemos hacer? cuando uno está enfermo se llama al médico pero no creo que lo de Brian sea una enfermedad deberíamos llamar a un sacerdote tiene razón creo que deberíamos llamar ¿cómo se llaman? demonólogos los Harrys deberíamos llamarlos a ellos antes ¿por qué? ¿por qué? porque son los expertos si es esa bruja de brazos es tan dile que no nos interesa sí, cariño ¿diga? sí, soy Charlotte Harris sí, señora Fraser entiendo ¿cuántos años tiene Brian? señora Fraser ¿no ha visto algún médico? claro, tal vez no sea un problema médico pero hasta que no sí de acuerdo, iremos esta noche dentro de una hora señora Fraser espero que lo entienda iremos con un médico sí, la tengo y también el teléfono estaremos ahí dentro de una hora se trata de un niño de 11 años dice que está poseído ¿ha ido algún sacerdote? no, pero van a llamar al padre lo encontraremos allí sí será mejor llevar el equipo ¿tenemos agua bendita? sí, tenemos ojalá no la necesitemos si por una vez un niño solo necesitara un buen laxante eso me recuerda que tengo que llamar al médico ¿no sería estupendo? sí, claro ¿quiénes son? deben de ser el sacerdote y los harris mamá los ha llamado ¿el de monólogo? sí ha tenido un día muy duro lo entiendo, señora Fraser pero tratándose de lo que se trata debería estar aquí no quiero despertarlo debe de ser el padre Egan buenas noches, señora Fraser buenas noches, padre buenas noches, padre gracias por venir pase, por favor ¿este es el chico? sí, es mi hijo Brian hola señor Harris ¿qué tal? señora Harris hola, padre he oído hablar de su trabajo gracias, padre también nosotros del suyo deseábamos conocerlo ojalá hubiese sido en otras circunstancias claro, padre bien ¿ha examinado al niño, doctor? aún no, padre acabo de empezar bueno, creo que ese es el primer paso que hay que dar no quiero que me examine ¿por qué? escucha, hijo eso que dices compréndelo está fuera de lugar igual que lo que yo quiero quiero irme a la cama pero por tu causa no puedo ahora subirás con el doctor él te examinará y no harás ninguna tontería vamos, Brian si te hago daño puedes darme una patada lo dice de broma pero si le pega una patada le romperá la pierna ¿tan fuerte es? bueno cuando la bestia lo posee es muy fuerte sí, lo creo espere un momento detengámonos aquí señor Harris con todos mis respetos me gustaría decir algunas palabras adelante, padre primero no estamos seguros de qué se trata podría ser una enfermedad el síndrome de Tauvet trastornos psicológicos quién sabe comparto su opinión no estoy de acuerdo Brian no está enfermo está poseído señora Fraser los casos de posesión diabólica son rarísimos soy su madre si Brian dice que ha visto un demonio es que lo ha visto se lo aseguro no le he hecho ninguna prueba porque parece estar bien físicamente miren, este no es mi campo creo que lo que le está pasando a Brian tiene posibles explicaciones psicológicas gracias doctor buenas noches padre ¿por qué está tan dispuesto a considerarlo una enfermedad? porque hasta la fecha los casos que se han presentado han sido problemas médicos señor Harris si encontrar usted algo anormal le ruego que me lo haga saber desde luego, padre ha sido la bestia ¿qué ha ocurrido? los tres golpes contra la Santísima Trinidad señora Fraser le he traído algunas cosas una reliquia de San Juan Bosco agua bendita creo que ya basta si lo vuelve a hacer diríjase a él en nombre de Jesucristo dígale que se vaya tenga el agua bendita y el crucifijo ordene que se marche señor Harris desea hablarle sí padre dígale a Brian que recibe a su ángel del agua lo haré pero dígame siente el mal en esta casa bueno, en realidad no parece que señora Harris señora Fraser ya hablaremos Dios mío ¿será verdad? tenemos que creer temo por Brian y yo temo por todos señor y señora Harris me han decepcionado ¿por qué padre? verá, el hecho de que su profesión sea, ¿cómo lo llaman? demonólogo yo soy demonólogo y Charlotte tiene poderes ah, lo que sé ¿qué le decepciona? que hayan hecho creer a esas personas que se trata de una posesión disculpe no hemos hecho nada de eso bueno si les dicen que sus ángeles de la guarda deben luchar contra el demonio ¿qué otra cosa pueden pensar? dígame padre ¿usted cree en el demonio? sí claro que sí pero en este caso en cualquier caso padre es preferible estar prevenidos lo único que hemos hecho ha sido dar a esta familia armas para luchar contra el diablo si el diablo no está aquí no habremos hecho ningún daño sin embargo lo han hecho les han llevado a creer que eso tiene un sentido buenas noches padre hola Joan hola buenas noches forastero ¿qué haces por aquí? ¿alguna detención? no no ha habido ninguna me han dicho que has participado en una sesión diabólica o algo así te lo habrá dicho el jefe sí no fue una sesión pero fue impresionante en serio Joan en mi vida he pasado tanto miedo ¿qué ocurrió? ¿qué viste? en realidad no vi nada solo lo oí y juraría que el diablo en persona estaba allí ¿qué dices? ¿el diablo? no deberías burlarte yo lo oí cualquiera sabe lo que oíste no era de este mundo te lo aseguro ¿pudo ser una grabación? bueno déjalo espera ¿no viste lo que producía los sonidos? no solo los oí ¿dónde diablo se haría una grabación así? salvo en el infierno oh piadosa y dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios haz que seamos dignos de las promesas de Cristo amén ¿en qué estás pensando? me preocupa el viaje de vuelta 80 kilómetros de horrible carretera no vayamos por ella ¿conoces otra? Dios te salve María llena de este cielo el Señor es contigo bendito tu eres entre todas las mujeres y bendito es el Señor de tu vientre Jesús lo que quien te da no nos va a quedar no nos va a quedar pero no me importa con tu vientre Jesús ni lo que tu vientre Jesús no me importa lo que tu vientre si de la noche que cuando tu vientre ¿Será mejor que llame a los Harrys? ¿Cuál es su número del teléfono? Siento haberme despertado. ¿Bromea? ¿Quién podría dormir con lo que está ocurriendo? ¡Bryant, no sabes quién soy! ¿Sabes que te quiero mucho? ¡Marcha! ¿No sabes que Jesús te ama? ¡Si nos bajéis, moriréis! ¡Di que amas a Jesús, Brian! ¡Di que amas a Jesús! ¡No nos escucha! ¡No quiere hablar! ¡No quiere decir nada! ¡Poned el crucifijo frente a él! ¡No! ¡No! ¡Os mataré a todos! ¡Demonio, deja en paz a Brian! ¡Sal de mi hijo! ¡Sal de Brian! ¿Crees que eres fuerte? ¡Yo soy más fuerte que tú! ¡Os mataré a todos! No matarás a nadie. No tienes poder para eso. Ni siquiera me puedes vencer a mí. Tú morirás. ¿Te crees tan fuerte? ¡Sal de Brian! ¡Entra en mí! ¡Venga, sal de Brian! ¡Entra en mí! ¿Kenny, qué estás diciendo? ¡No, no, no! No debes decir eso. Escúchame, Kenny. Nunca desafíes al demonio. Él estaba aquí antes de que fuera creado el hombre, antes de que fuera creado el mundo. Para él, el mismo Dios es su único y auténtico enemigo. Nunca invites al demonio a apoderarse de ti, porque te lo garantizo. Lo hará. No sé qué más decirle, padre. He pasado la mitad de la noche con Brian y estoy convencido de que está poseído por un espíritu maligno. Yo lo he visto. No ha visto nada. ¿Está seguro de lo que dice? No. ¡Claro que no! Le ruego que me perdone. ¿Insiste en su afirmación? Creo que deberíamos ver al obispo. ¿Deberíamos? Yo no pienso ver al obispo. Piense que en que un chico de 11 años está siendo atacado por algo misterioso y terrible. Tenemos el deber de hacer todo lo que podamos. Señor Harris, perdone que le interrumpa. ¿Nunca se le ha ocurrido que lo que está atacando al pequeño puede ser algún tipo de perturbación psicológica? Claro que sí. No somos charlatanes ni imbéciles ni desdeñamos la ciencia. Entonces vayan al obispo. No quiero saber nada más. Por supuesto que ayudaré si el obispo autoriza un exorcismo. Y estaré de acuerdo con el resultado de la investigación. Porque habrá una investigación. Lo sabemos. Una investigación muy exhaustiva conociendo al obispo. Y a su investigador. El padre Tetrick. Dios santo, padre todopoderoso, y no, padre de nuestro señor Jesucristo, que puede enviar de una vez por todas. Que le desplazadas al pecador a las llamas del infierno. Dios santo, todopoderoso acude a nuestra llamada de auxilio y libera del sufrimiento y de las terribles garras del diablo a este ser humano este humilde siervo te suplica infunde terror, señor, a la bestia que ahora devasta tu vida ordena al espíritu impuro sean quienes sean él y sus espirros que por alguna señal nos diga su nombre yo te expulso de espíritu impuro en nombre de Dios expulso al enemigo con cada espectro del infierno con toda su compañía en el nombre del Señor Jesucristo desaparece aléjate para siempre de esta criatura de Dios es él quien te manda que lo hagas ¡Vamos, déjame! déjame en el nombre del Padre del Hijo Brian, Brian, escúchame Brian Brian, escúchame Brian, Brian, te queremos te queremos, Brian te queremos póngame la estuda te queremos, Brian te queremos, te queremos yo también, vieja serpiente diga, soy Joan Gringway hola, ¿cómo estás? ¿qué? ¿hablaste con quién? ¿en casa de los Fraser? ¿qué? ¿el padre de Etris que está investigando? ¿exorcismos? ¿aquí? ¿en Newport? no persistas en tu actitud acólito del mal no engañarás a nadie Dios todo lo ve y yo te acoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Él es quien te expulsa el que ha preparado un fuego eterno para ti y tus ángeles el que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos por el fuego amén amén puede que necesitemos ayuda Charlotte, ayúdenos sí, por supuesto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te ordeno espíritu impuro seas quien seas tú que estás atacando a este siervo de Dios que por alguna señal me digas tu nombre tu nombre mi nombre es Lillac Lillac ¿es ese tu nombre? yo soy yo soy un hongo humano te lo mando dime tu nombre soy la imagen de tu mente pecadora tienes que adorarme y vivenciarme si quieres alcanzar la vida eterna ya basta yo soy lo que tú quieres ver padre espere que quieres saber padre el nombre tu nombre mi nombre mi nombre yo soy rey sasalabos él es rey sasalabos salabos dices hasta va a ser el demonio de la lujuria yo rey m ¡Suscríbete al canal! Buenos días. Buenos días, Joan. ¿Has dormido aquí? No. Lo que se dice dormir, no. Oye, ¿está ocurriendo de verdad lo que dicen? Vamos, Richard, soy de la competencia. ¿Puedo entrar con un equipo? No lo sé. Pregúntaselo al demonio. Seguro que él me diría más que tú. ¿Lo crees de verdad? ¿Crees que el diablo posee a la gente? ¿Y ellos lo creen también? Bueno, han estado con eso toda la noche. ¿Y tú qué opinas? Hay posibilidad de que tengan razón. No. Ya. Contéstame. Si ahora vieras un demonio pegando saltos ahí delante, en el césped, ¿qué harías? Montaría enseguida en mi unicornio y me dirigiría hacia el sur. ¿Quién eres? ¡Adaí! 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 No puedo entender. Dime cuántos seres. ¡Cuántos! En el nombre de Jesucristo, te ordeno que hables. ¡Esto es para él! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para Dios! ¡Pero no hay nada! ¡Soy cuarenta y dos! ¡Cuarenta y dos! Han nombrado solo nueve. Pregúntele quién más es, padre. ¡¿Quién más eres?! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros creemos! ¡Nosotros somos! Ya basta. No, padre, que continúe. Pregúntele quién más es, padre. Nosotros somos cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ya basta. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Lo siento. Siento haberos causado problemas. No importa. Olvídalo. Intenta dormir, Brian. Te voy a dejar con el padre. Ven, Brian. Recemos juntos. Ángel de Dios, guardián querido, cuyo amor me retiene aquí y esta noche estará a mi lado para iluminarme, ayudarme, guiarme. Amén. ¿Te encuentras mejor? Sí, padre. Sé que estás pasando un momento difícil, Brian. Pero no debes perder la fe. Dios te quiere. ¿Por qué ha dejado que la bestia me posea? Algunos debemos sufrir más que otros. El por qué es un misterio. Y por qué... ¿Por qué tan a menudo les ocurre a niños pequeños? Este es el misterio mayor. No llore, padre. No me pasará nada. Buen chico. Ahora te voy a dar mi bendición. Dios amado, cuida de tu hijo, Brian. Protégelo y dale paz. En el nombre del padre. En el nombre del hijo. El por qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Por qué lo dices? No lo sé. Parece ser una chica a quien le gusta pasarlo bien. Lo has adivinado, Phila. Me gusta pasarlo bien, pero no tengo que ir a Australia para eso. Claro que no. ¿Norteamericana? Sí, pero he viajado por todo el mundo, sobre todo por Australia. Me encantaría ir. ¿Tú con tal de viajar? La única forma de ir es viajando. Claro. Bueno, ¿qué hay de ese trabajo? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Cuándo voy a empezar? Enseguida. He vuelto a abrir la perrera. Ya están llamando. Puedes empezar mañana. ¿Dijiste que la casa iba incluida? Claro. Aunque antes de entrar a vivir hay que hacer algunas obras. Puede estar... dentro de dos semanas. Fantástico. Y... ¿No te importará que Kenny venga a vivir conmigo? ¿Kenny? Claro que no. Kenny será muy bien recibido. Gracias. Entonces... ¿Aceptas, Nancy? Acepto. No sabes la alegría que me das. Porque a decir verdad, no sé absolutamente nada de perros. No sé, 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 no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te mataré yo. Sal de Brian. Entra en mí si te atreves. Entra en mí y me oyes. ¡Kenny! ¡No! Te aconsejaron que no dijeras eso. Me da igual. Ya estoy harto. Apestas tus trempas amarillas. Apesta. No, tú. Tú eres el que apesta. Tú eres el que apesta, maldita sea. Sal de Brian y entra en mí. Entra en mí y te demostraré quién apesta. Morirás mañana. Morirás mañana trabajando. Morirás mañana. 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 ¡Gracias! 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 Es importante esquilarle el hocico al ras ¿Ves? Puntas cuadradas Eres fantástica ¿Qué haría yo sin ti? ¡Oh! No lo sé Supongo que estarías harto de perros pelados ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Hola, Ken Me alegro de verte Y yo también a ti Me alegro de ver lo que sea ¿Qué te ha pasado? ¿Recuerdas que Brian dijo anoche que moriría en el trabajo? Sí Ha estado a punto de ser verdad ¿Cómo? Me he caído de una altura de 15 metros ¡Dios mío! El demonio El demonio de Brian Pondría la mano en el fuego ¿Qué estáis diciendo? ¿Podéis creer eso? Mira, Phil, si no lo crees, olvídalo Será mucho mejor para ti ¿Sabes que la mayoría de las personas no se lo creen Y en efecto es mejor para ellos? Tampoco he creído nunca en mi vida en brujas ni aquelarres Y jamás me ha importado pasar por escéptico ¿Sabes qué pienso, Ken? Anoche forcejeaste con la maldita bestia La retaste Y se ha vengado Dios mío ¿Decías? Gui Cuanto más leo las notas que he tomado sobre el caso Fraser Más convencida estoy ¿De qué? De que va a ocurrir una tragedia en esa casa O cerca de esa casa Algo violento, lo sé ¿Puede ser más precisa? No, aún no Pero lo presiento No hay ninguna duda Entonces habrá que llamar Ya lo haré Policía, oficial, vayas Oficial, soy Charlotte Harris ¿Charlotte? Ah, sí, señora Harris ¿Qué puedo hacer por usted? Verá, no estoy muy segura Quizá baste Escuche Para eso estoy aquí Solo decirle Que tengo la premonición De que se va a cometer algún acto de horrible violencia En casa de los Fraser O con alguien relacionado con la familia Ignoro qué es y cuándo sucederá Pero sucederá, se lo aseguro Va a haber una tragedia en esa casa Y crea que no me equivoco Oficial, no puedo precisarlo Pero será mejor que vigilen la casa Perdónme un momento Alguien llama a la puerta ¡Hala! ¡Queremos un regalo! ¡Queremos un regalo! De acuerdo Esto es para ti ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Vamos Tú también Gracias Es la primera vez que veo un demonio tan tímido ¡Felicidades! 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 Oficial Vallas Señora Harris ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto ¿Cree realmente que el chico de los Fraser Está poseído por el demonio? Por demonios, oficial Vallas Por demonios venidos del infierno ¿Cree realmente lo que dice? Sí, lo creo Y si usted lo duda La responsabilidad será suya Buenas noches Señora Harris Señora Harris ¡Feliz noche de brujas! ¿Tienes frío? No, ¿y tú? Yo sí ¿Qué vamos a tener? No lo sé, mamá No me lo ha dicho Quizá mañana cenemos en nuestra propia casa Si Philip no cambia de idea No creo que cambie de idea Le gustas demasiado ¿De dónde ha sacado eso? Lo sé Apuesto a que le cuesta mucho contenerse No empieces con celos No empiezo con celos Y espero que él no empiece a ponerte cerco Tonterías Solo tenemos en común los perros Oye, no te enfades conmigo Te quiero mucho Sabes que me pongo celoso de vez en cuando ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? Un hombre Hombre quemado Hombre quemado No veo a nadie Ahí arriba Sus pies son Como los de un ciervo Una bestia Kenny Kenny, vamos ¿Qué? Kenny ¡Vámonos! Venga ¿A qué esperas? Vinílim Toma Toma ¡Vámonos! Sen Ed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he hecho nada. No he hecho nada, te lo juro. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Sí, lo he tenido. ¡Suscríbete al canal! Me han dicho que has estado casi una hora aquí con Philip. Porque Philip estaba arreglando los grifos y eso lleva tiempo. ¿Y tú le ayudabas? ¿Era necesario que estuvieras con él? ¿Qué? Ni la puerta estuvo abierta todo el tiempo. A decir verdad, entiendo mucho más que él de arreglos. De no ser por mí, esto seguiría igual. Si me lo hubieras dicho, te habría echado una mano. No vi que estaban rotos hasta que tú te fuiste. No vi que estaban rotos hasta que tú te fuiste. De acuerdo. De acuerdo, Kenny. No volverá a ocurrir. Sé lo que necesitas. ¿Qué? Has trabajado demasiado. Te mereces un día libre. Los dos nos lo merecemos. Mañana di que estás enfermo. Recoges a tus hermanas y nos vamos a comer por ahí. No es mala idea. Creo que le he dado demasiadas vueltas. Trabajaré por la mañana y luego nos iremos. Está bien. Está bien. Para demostrarte lo mayorcito que soy, puedes decirle a Philip que nos acompañe. Te quiero, Kenny. ¿Lo sabes? Pues claro. Nueva Gales del Sur. ¿Qué? Nueva Gales, Nancy. Nueva Gales. Nueva Gales. Se me ha presentado a estas encantadoras señoritas hace un rato, pero no recuerdo sus nombres. Bien. Son Trisa Miller y Karen Miller. Las hermanas de Kenny. Y esta es Anne Marie Quinn. Su prima. Sí, sí, su prima. Ahora lo recuerdo todo. Nueva Gales del Sur no es como lo bailan. Es un estado. Pero no. En Australia tienen un sitio llamado Cooper Pity. Llega a hacer tanto calor allí que la gente tiene que vivir bajo tierra. ¿En cuevas? Casi. De hecho, en las minas. En las malditas minas de ópalo. ¿Qué es el ópalo? Están malditas de verdad. Eh, ¿qué está maldito? Los malditos mineros. Ellos están malditos. Chicas, acabad. Tenemos que irnos. No, no, esperad un momento. Acabamos de empezar. Las niñas tienen que volver. No, no, no. Esperad, esperad. Vamos a tomar otra jarra. Y vamos a pedir más comida, camarero. Tú haz lo que quieras. No está bien que las niñas se queden hasta tan tarde. Yo aún tengo hambre. ¿Lo ves? ¿Aún tiene hambre? Nos vamos. De veras. Es muy atractivo. Gracias. Yo también me voy. No, no, espera. ¿Qué? Está bien, está bien. Tengo una idea. Pizza. Compramos pizza y vamos a casa. ¿De acuerdo? Todas tomaréis lo que queráis. Nancy, encárgate. Yo la quiero de pepinillos y queso. Yo de champiñones. Y yo. No os preocupéis. Tendréis lo que queréis. Vamos, chicas. Oye, Ken. ¿Qué? Iremos a mi casa. Arreglaremos el estéreo. Os enseñaré algunas fotografías de las malditas minas de ópalo en Cupertini. Y pondremos auténtica música australiana. Fantástico. Hasta luego. Adiós. ¿Sabes una cosa? Será mejor que te cases con ella antes de que lo haga otro. Tranquilo, Philip. Vamos a besarnos. Eres maravilloso. ¿Dónde aprendiste a arreglar estos chismes, eh? No tiene nada. Solo es un cable roto. Sí, la historia de mi vida. Pruébalo. Vamos allá. Las pizzas. Pruébalo. 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 ¿Puedes bajar eso? ¿Subirlo? Pues claro que lo puedo subir. Bajarlo, Phil. Digo que lo bajes. ¿Más fuerte? No, que lo bajes. Baja eso, por favor. ¿Más alto? Vámonos, ¿qué? No, no, no. Esperad. ¿A dónde vayas? La fiesta acaba de empezar. Lo siento, has bebido demasiado. ¿Demasiado? Acabo de empezar. Eso es lo que temo. Vamos. Nancy, querida, sabes lo que siento por ti. Phil, no sabes lo que dices. Venga, chicas, vámonos. Es hora de irnos. Vamos. No, no, esperad, esperad un momento. Recuerda que soy el jefe. No estamos trabajando. No, pero estamos en horario de trabajo. Nancy, escúchame, vuelve, por favor. No quiero que te vayas. Deja que se vayan todos, pero quédate tú. Vamos, Anne-Marie. No, Anne-Marie se queda. Deja que se vaya, Phil. Ella se queda, y tú también. No, no, no. ¿Crees que soy imbécil y que no sé lo que está pasando? Ha bebido demasiado. Actúa como si fuera tu novio. Es mi jefe, nada más. Yo le demostraré quién es el jefe. Kenny, por favor. Subida al coche. Anne-Marie. Anne-Marie, quiero que subas al coche. No, no. ¿Te quedas conmigo o me enfadaré? Suéltala. Vas a conseguir que Kenny se enfade de la puta. Si quieres que ella se vaya, quédate tú conmigo. ¡Suelta, Nancy! Vamos, chico. No le hagas caso, Kenny. ¿Quieres pelear, chico? ¿Es eso lo que quieres? Anne-Marie es mi hermana. ¡Nancy es mi chica! ¡Dejadlo, por favor! ¡Dejadlo! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Mensi, mira a Phillip! ¿Estás herido? ¡Philip! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ahí está. Voy por él Cuidado Acaba de matar a uno Tranquilo Oye, me llamo Andy Soy policía y quiero ayudarte Sí Necesito ayuda Acabo de herir a alguien No recuerdo No recuerdo No recuerdo lo que he hecho Lo siento Lo siento Lo siento No recuerdo lo que he hecho Estás detenido, ¿entiendes? ¿Por qué? Asesinato ¿Asesinato? Sí ¿A quién? ¿Por qué? ¿A quién? Filip Filip Russo es la víctima Le diste varias puñaladas Le diste varias puñaladas Y ha muerto ¿Lo he matado yo? Sí No sé No sé por qué estoy aquí Estás aquí porque te hemos detenido Se te acusa de asesinato No, 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 no le hice daño a ese hombre Lo juro por Dios No No, no hice daño a Filip Russo ¿Estás seguro de que ha muerto? Seguro ¿Sabes en qué pueblo estás? ¿En Newport? Sí Bien Te he dicho dónde estás Y los cargos que se te imputa Ahora debo informarte De tus derechos constitucionales Antes de que digas nada No sé No sé qué decir Me he despertado aquí Y... ¿Has bebido? Sí He bebido mucho, sí No sé Llegaremos hasta el fondo Para intentar convencer a la gente Y al tribunal De que ese muchacho está poseído Y estaba poseído Cuando apuñaló a la vida ¿Esa será la base de la defensa? Si no lo es Debería ser Es de monólogo Tratará de demostrar Que el diablo Obligó a Kenny a hacerlo Quizá no lo consiga Pero tal vez Este no cierto Tienen derecho A traer al obispo Tienen derecho A traer a los sacerdotes católicos Que conocían este caso Ocho meses antes del asesinato Podemos traer A otro sacerdote experto En exorcismo Que participó también En el caso El tribunal debe decidir Si tiene o no valor Esta prueba Quizá el tribunal Decida que no lo tiene Pero puede ser Un atenuante Y la decisión La debe tomar el tribunal La opinión personal del juez No puede tomarse en cuenta De ningún modo No es mi opinión personal Lo que quiero imponer Sin duda usted Dije que sería Una prueba inaceptable ¿Por qué inaceptable, señoría? Estaba intentando demostrar Que el demonio lo poseyó Destruyendo por completo Su voluntad Y que no tenía capacidad mental Para no cometer el crimen Su capacidad mental No tiene nada que ver Sí tiene La capacidad mental Es precisamente lo que determina El tribunal está confuso Porque usted lo condiciona No tiene por qué estar confuso Podemos traer De 50 a 100 sacerdotes Que afirmarán Que cuando alguien Está poseído por el demonio No está actuando De una manera consciente ¿A dónde quiere ir a parar? A lo siguiente Que si impone al tribunal Sus creencias o sus no creencias Sobre esta materia Me veré obligado a exponer Que el juez deberá considerar La posibilidad de inhibirse del caso Y dejar que otro juez Más objetivo Asuma la presidencia Señor Molino Si me inhibiera cada vez Que presido un tribunal Y no creo en los argumentos De la defensa Estaría de vacaciones La mayoría del tiempo Su moción de incompetencia Está venerada El tribunal ha tomado Una decisión Antes de que se presente Ninguna prueba Un momento Estoy excluyendo la prueba Con la argumentación De que no es válida Primero Aun demostrando Que la posesión demoníaca existe No comprometería la intención Segundo Levantaré acta judicial Como indiqué Puesto que este caso No ofrece ningún grado De fiabilidad Ni siquiera para presentar Pruebas al tribunal Y tercero Usted no ha seguido Las normas de su profesión En lo que se refiere A notificar A la autoridad fiscal Su intención De presentar El testimonio De algunos expertos Demostrando Que el acusado No estaba en posesión De sus facultades mentales Al cometer el crimen Ahora Si quieren Concederse una pausa Sí, señoría Por favor Que no te quiero Te quiero Richard ¿Sabes? Ya no es una noticia La posesión demoníaca Ya es el comodín Para cualquier delito Como por ejemplo El vulgar asesinato De un amante Bueno No tienes por qué Ser tan cínica Di mejor racional Cuenta tú la historia Ni mejor Lo que yo pienso De la historia Si es que pienso algo Un mes más tarde No tienes por qué Expediente número 741-444 El Estado contra Kenneth Miller Señora portavoz, ¿tiene ya el jurado su veredicto? Sí, lo tenemos No culpable de asesinarlo ¿Y en cuanto al delito de homicidio involuntario en primer grado? Culpado Se acepta el veredicto ¡En pie! Señora Fraser Señorita Fraser, señorita Fraser Por favor, conteste a mis preguntas Señorita Fraser, ¿sigue Ken poseído? Estoy saliendo en televisión Sí, sí ¿Puede decir a la prensa por qué Ken le dijo al diablo que lo poseyera a él? ¿Y por qué quiso arriesgarse así? Porque no podía soportar ver como el niño sufría Hola Nancy, soy John Greenwick del Newport Dispatch Dígame, ¿creyó Ken de verdad que el demonio lo poseería? ¿Lo creyó de verdad? Ocurrió un tiempo después de decirlo ¿Qué hicieron para deshacerse del demonio que estaba dentro de Ken? Bueno, aún no hemos hecho nada por Ken Desde luego creemos que necesita un exorcismo completo ¿Qué dice él ahora? Verá, no está seguro Dice... Dice que lamenta lo que ha pasado Me pregunta si sé cómo ocurrió Él no recuerda nada de lo que pasó Ahora entiendo lo que le pasaba a mi hermano Cuando no sabía lo que le ocurría decía ¿He hecho realmente esto? Y se lo teníamos que decir Y ahora Ken lo sabe Lo sabe porque le hemos dicho lo que pasó ¿Te encuentras mejor? ¿Vas a ir hoy al juzgado? Dentro de un ratito La bestia dice que va a atenuar las luces ¿Va a atenuar las luces? ¿Cuándo? Hoy Todos aquellos con los que he hablado en los últimos nueve o diez meses Tienen la misma opinión acerca de Ken y Miller Que Miller es una persona dócil y muy pacífica Que cuando recupere la libertad Será un miembro muy útil para la sociedad Gracias, señor Molina Señor Miller, ¿tiene algo que añadir? Sí Lo lamento Muy bien Como le dije, señor Molina No asumo la postura de creerme Dios Pero la ley me otorga responsabilidades Y no crea que siempre son gratas Pero, señor Miller Usted mató a un ser humano Según opinión de este tribunal No hay justificación posible E incluso en esta última fase No parece haber en usted ningún reconocimiento de culpa Se preocupa solo por su suerte Sin apenas sentir remordimientos Francamente, estoy convencido De que faltaría a mi deber Si no dictara la sentencia máxima Que su delito merece, señor Miller Usted reanudará su vida en un futuro no muy lejano Pero el señor ruso no Señor Miller, creo que la condena máxima está justificada Y por ello la dicto Póngase en pie para oírla Queda bajo la custodia de las instituciones penitenciarias Por un periodo no menor de 10 años Ni mayor de 20 Eso es todo ¡Cerdo! ¡Esto es injusto! ¡Cerdo! ¡Todo el mundo sabe que Kenny es inocente! ¡Es usted un cerdo! ¡En pie! ¡Kenny, te quiero! ¡Estamos contigo! Confía en nosotros, Kenny ¡Mmmmm! Gracias por ver el video. 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 Gracias.